¿Qué es el programa de becas para emprender? Estamos en el programa de becas para emprender. Becas para emprender es un programa que es para los delinares y delinares, donde todas las entidades han puesto una partida económica para dar unas becas a los emprendedores que van a empezar sus propios negocios. Estas entidades son la Cámara de Comercio, la Caja Rural, la Diputación, el Ayuntamiento y el CADE de Andalucía Emprende. Entonces estamos todos apostando por eso. Hay dos convocatorias al año, esta es la segunda de este año de 2015, de este junio, donde son 14 emprendedores los que van a poner en marcha sus proyectos. Cuatro de ellos están becados por ser los más, digamos, puntuados, los cuatro primeros, 300 euros al mes, de esos 300 euros al mes durante cinco meses, y los días restantes, 180 euros al mes durante cinco meses. Y lo más importante de las becas es que va a haber un itinerario de esos cinco meses donde van a tener tutorías, formación, consultoría, mentoring y coaching, con el objetivo de que estos se posicionen bien en el mercado y tengan un buen comercio. O sea que realmente todos estamos apadrinándolos para darles fuerza y que ellos vayan aprendiendo cómo gestionar y dirigir sus proyectos para que vayan funcionando en los primeros meses que es tan difícil para ellos. Y crear también las sinergias entre todos los emprendedores que están aquí, o sea crear grupos, apoyos, para que también ellos se sientan más apoyados y acompañados. Ese es un poco el objetivo y que esas empresas empiecen bien, con buen pie, con fuerza y que aprendan cómo se gestionen y dirigir sus negocios.